Yo todas las peleas las cancelo contra el DIC con ustedes Junior tu papá Por uno que voy yo Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otro Yo me caí, si están en peligro bajense bro Ah, lo dan este, buena Yo en un conejo Down, va a ir a rematar Volando, volando dos ¿Quién es otro ahí? Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Vamos a puchar eso ya, que buen man Casi roto Vamos, yo tengo un subfusil para... A tiro Down, down, down Venga gente, yo tengo Down Eso es lo que necesitamos, nosotros dominamos esta chimbada, no que nos domine a nosotros herman Vamos a la derecha, vamos a la derecha por los de la tienda, los de la tienda puede ¿Cuál es? Los dominadores, acá a la derecha Los dominadores somos Mira a Yasser, mira, mira, mira a Yasser Estos manes están interrogando Hay uno arriba, uno arriba, uno arriba Sí, sí, queda gente arriba Voy del trasillo, del trasillo Está más arriba, está más arriba Hay un sensor Hay un sensor No lo vayan a dejar Tienen ese sensor, porpa, que hay mucha gente aquí, huevón Mierda, muchas culas Está, está nuevo Ahí este Un Messi, un Messi ahí Por metido Es mi churro Perro, deja de morir, Jorge No, a ver, esa pobreza Aquí hay una, aquí hay una abajo Ah hermano, yo morí Es a tiro Te tengo, te tengo Eso es lo que toca hacer, bro Arriba, arriba hay dos más Arriba hay dos más No se nos muere nadie Punto Ya tenemos De acá ahí tenemos, ¿no? Luteamos, luteamos, luteamos Vamos, vamos Suámonos al techo, bro Ya tenemos, muchacho Un 50 Mucho pasos por aquí También Dale, dale, Junior Coyo Junior despegó, despegó Junior Tengo uno Down Enfrente, a la derecha, a la derecha A la derecha A la derecha de la escalera Aquí no hubo nadie Pasillo, pasillo Se fue por la muralla Ya tenemos, ya tenemos Ya tenemos Cerce, ¿qué hacen? No, fuimos armillas Se fue para la izquierda para la corona Y tiraron a otro mortero Así que va a haber gente en Winery ¡Pero que huya con el micrófono, hombre! No, tiré la puerta Con eso No había sindic students Ah, tomas, g 카메라 No me alcance a mí Ah No, eso es No hayatdem Bien Sí, el Winery Mira, están peleando làuch Hay en la tienda Fui por eso, esos son los que te dije. Uno le di un instapolaba. Es un pájaro por la hora de ir a la derecha. Dame loco, que mierda loco. Que feo barrancho. Creo que son dos en la casa, eh. Vete, vete, vete. No, 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 no. Estás atrás, mostrador muerto. Ahí va. El otro está abajo en el puente. Eso no me ataca, pilas con el ataque, pilas con el ataque. Dos, dos, vamos desde el frente. No veo respuesta, hay dos respuestas de enfrente. Otros dos. Vamos con el de acá al frente, que se marcará haciendo. Agarremos ese bonti. Ese bonti, ese bonti. Agárrenme bonti. Espérate, lo marco para saber dónde está. Bajo. Recarguen de una vez granaditas que... Ya tú sabes. Estoy por... Sacar camperos, eso se llama. Dio, esos son botsazos, creo, bro. No los encontramos allí. Mira, mira al ser, mira al ser. Ya despegó ser para allá, vamos con él. Vamos con él. Allá en el lago. Ese man yo creo que acaba de caer. No, no, yo creo que estamos perdiendo el tiempo por este man. Uno solo. Tira al agua. Izquierda, izquierda, muchachos. Izquierda, no me mata. Son dos izquierda, dos izquierda. No, morí. Sí. Objetivo principal completado. Aguante propagar todo. Son malitos, son malitos esos, de arriba. Uy, no. 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 15 segundos. No, pero son dos equipos. No, pero son dos equipos. Te matan la mira, maldita. Los compañeros del yo ese. Sí, sí, pero son dos equipos. No te quito la ventaja, no te lo haces. No te quito la ventaja. Buen trabajo. Oiga, son dos equipos ahí. Está gente de rey maldita. Si no, que es que no. Espere, espere, espere. Ya vamos para allá. Oiga, en otro lado. No hay regalen a él. A la cadenura peque. Hay un enemigo. mayco de mis enemigos. Hay amigos para combaterla. ¿Y ustedes que hay una caja o qué? Yo estoy aquí arriba. fields chichero. Hay cadena de la caja. Mucho trabajo mío creo. Dos. Lo siento el equipo. ¿Está un 1? El otro side El otro side ¿Roto? Stun Voy a agarrar mis cositas que están aquí ¡KAKARUTU! ¡Gracias por las hoots! Gracias, gracias por apoyar ahí papi con las hoots ¡A tiro ese! Lo vine por mis armas No estoy bien Hay gente acá a la izquierda Si quiere los matamos, venga ¿Dónde? ¿Dónde? Tiro a B, espérate Estos son, esos son Ah, vamos por esos La verdad es que son malitos Los tiré por un lado para que sepan Ok Están subiendo Cersei Se sube uno ya enfrente tuyo Vámonos, vámonos Tenemos Aquí a la izquierda en Winnery cayendo gente Aquí Aquí, aquí en Marca Si nos escuchamos así juntos papi Es que es lo que yo les digo Es que así es que domina uno papi Nosotros tenemos que dominar No que ellos nos dominen ¿Cómo se domina? Yendo juntos Tengo un parecido a fotocopio ahora a veces Ah, cállese Al frente, al frente mío, al frente mío Hay gente aquí a la derecha Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Vamos para la derecha, ok Vamos para la derecha, bro Vámonos para zona ya ¿Seguro? Yo ya me le metí a ese man Está solo No te puede matar nada más Si te mata eres un bot Ya Bueno, vente Vamos a romper el respuesto Agente acariciarla, agente acariciarla, junio UAB con poco combustible Regresar a la base Junio, acá en Latino, ahí creo que hay gente papi Mira, este culac Tieron dos En frente, en frente mío Es el tienda, en la tienda Sí, sí, sí Tiro, se tiró Tiro para la izquierda Esos de Algeir no están viendo los de la derecha Uy, mano, me coyeron ustedes una ventajota, huevón Marica Roque a uno Nada, nada Resurgimiento está por terminar Alerta Resurgimiento está por terminar Alerta Resurgimiento está por terminar Alerta Sí Dispala para arriba, dispara para arriba La torre, huevón ¿Qué? Ya lo mataron, yo te voy Espera que este guión caiga que agarre sus armas vagon crees que puedo agarrar tu loot? si, si donde esta? ahi abajo dispara ahi arriba mejor la unión a la torre no se pero espera espera de la torre se revivio y necesitamos no nos esta cerrando nadie vamos a escucharle esos de la torre vamos ahora si esta ahi abajo el tren se esta cerrando 30 segundos se mataron voy a quedar ahi por mis cosas hay gente conmigo ser, 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 ser hay otro hay otro hay otro tiras con el ataque se tiró un humo a la ciudad tenemos gente para que te pase tiralo, estar acá tienen gente tira a la ciudad temprano es que a la ciudad la ciudad a la ciudad hay una a la ciudad a la ciudad es que a la ciudad ahora uno solo ¿que? ¿estas vivo? voy a correr, voy a correr un poquito de acá ahí viene el gas la tiró allí, ahí en el... ahí se tiró bueno, ¿vamos a descarte de gente ahí? o que... deberíamos bro, esa gente no es buena esta es la mejor roja, ¿no? no sé si es que se tiene una nada de buf, ¿no? atrás de ti, me... ¿dónde? ¡Anda anda anda anda! ¡Puche! 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 ¡Inja! ¿Le han pegado uno? ¿No? ¿Oye, no puedo entrar? ¿No puedo entrar? ¿Vamos entrar? ¿Vamos entrar? ¡Vamos! Vamos a ver el otro lado ¿Vamos? Se bajaron, se bajaron ¿Vamos a matar? ¿Vamos a ir pelear? Están campando en la dock, ¡b***! ¡Ya han tirado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ir pelear? ¡Como se está más enfrente! ¡Lyping! ¡Down! Se está reviviendo ¡Déjalo, dale que se revida! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay, mano! Lo mataron, me noté mortero. Ahí las con ese mortero, papi, que eso me persigue. Hay gente arriba, hay gente arriba. Para arriba, ¿a dónde? Atrás, atrás, donde estábamos nosotros. Hay gente aquí también, dentro. La casita, la casita de atrás, roja. Suban, suban, suban al top. Cuidado con el ario. Estabas casi afuera. Tote de rosa y GG con goodnight. Tengo un ataque aéreo para dejar la gente al frente. Cuidado con los que nos cierran, bro. Tiramos en la cara. Tiene un ataque aéreo, papi. Dale, dale. Un full team y un solo. Deben pegar a los últimos, por favor. Ahí cayó uno. Ahí el otro. Todos solos. Lo tengo yo aquí, yo tengo uno aquí. Yo tengo uno aquí. Ya le pegué. Ya le pegué al otro. Acá le pegué. Ya que se reía para que le pegue a Cers. Cers, pégale, pégale Cers. Rápido, 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 weón que me... No te mataba, no te mataba. No te mataba. No hicimos más puntos porque no quisimos. Porque hubiéramos ido a ganar ese top de la torre. No te mataba. No te mataba. No te mataba.